Superó las expectativas de todos, las mías sobre todo y creo que de la organización también. Y ya no podemos decir que en España no es como en Bélgica, porque yo creo que ayer sí lo fue, incluso mejor. Nadie esperaba que estuviera así de lleno. Obviamente esperaba que viniera gente, es una Copa del Mundo y a la gente le interesa, pero tanto, tanto y todos estaban abrumados. Y aparte, como que aquí animamos más. En Bélgica hay mucha gente, pero no se vuelven tan locos. O sea, el griterío que había ayer en las subidas, en la de anero y todo eso es una locura. Súper feliz con todo, ya te digo, con lo deportivo, con lo personal y sobre todo por decirlo, Cross, yo creo que es el que más ha ganado.